No, el Ejército no participará en esas actividades, insisto, va a depender de la Sedena, pero en cuanto a la formación y al adiestramiento. El PAN dice que la violencia va en aumento, le invito al compañero que lea los informes del Secretario Ejecutivo, e insisto que Calderón fue quien llevó o liberó al Ejército a las calles e incrementó la violencia. Y quien fue dictador en este estado de Tamaulipas fue su jefe político, Cabeza de Vaca, con el grupo de operaciones especiales, haciendo actividades delictivas como si fueran bandidos en el estado. En el caso de lo planteado por el compañero de Movimiento Ciudadano, estoy de acuerdo que la guerra no es la salida. Ya experimentamos esa situación con Calderón, con Fox y Peña Nieto con esta llamada, mal llamada Ley de Seguridad Interior.